Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, te da nada Para la tenida yo te amo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar No quiero que pasemos tiempo sin pedirte Cuanto duele si peleamos Y aunque no lo sentí No quiero que no lo sentí No quiero que no lo sentí No quiero que no lo sentí